hola a todas y a todos yo soy sebastián vela y esto es el segundo capítulo de crónica de daislav nuestro pequeño recorrido por el universo de minecraft bueno he avanzado un poquito desde la última vez que nos dejamos así que os voy a enseñar un poquito pues dónde lo hemos dejado que los dejamos directamente en una casa en la que estábamos pero yo he avanzado un poquito y lo que he hecho ha sido cavar en el suelo para que la casa tuviese un aspecto diferente es decir la casa está ahora mismo enterrada bajo el suelo y yo creo que ha aportado un poquito más de seguridad a nuestro hogar no como podéis ver aquí en el fondo tenemos un monstruo ese monstruo es un zombi y pues está aquí esperándonos pero como él hay muchos más que se encuentran ahora mismo pues por aquí no alrededor nuestro y con los cuales vamos a tener que enfrentarnos seguramente mañana por la mañana en el alba vamos a dejar que pase la noche y mientras tanto os voy a enseñar un poquito los avances que hemos tenido lo primero que he creado después de la caja de herramientas y del horno ha sido esta caja que es una caja fuerte en la que podemos almacenar más cosas que solamente en nuestro inventario eso vendrá muy bien sobre todo cuando tengamos que salir mañana por la mañana para poder proteger nuestros bienes más preciados en este caso la carne que la vamos a necesitar esa carne para poder sobrevivir el carbón por ejemplo también lo voy a tener que poner aquí para protegerlo y asegurar que podamos siempre crear antorcha y pues también que podamos usarlo para cocer la carne en este caso voy a enseñar cómo se coce la carne porque me estoy quedando un poquito corto a nivel de comida estoy empezando a pasar hambre como podéis ver en la parte inferior derecha de la pantalla así que lo que voy a hacer es que voy a a hornear esta carne que tenemos aquí para eso voy a cogerla cojo el carbón me pongo en el horno pongo el carbón aquí y la carne aquí y se va a empezar a hacer esa carne eso nos va a servir pues para poder comer carne carne cocinada que la carne cocinada tiene una ventaja muy grande sobre la carne cruda y es que nos proporciona el doble de vida es decir en el caso de que tengamos mucha hambre nos viene mucho mejor que la carne que la carne cruda así que vamos a coger esta carne de aquí una vez que esté acabada de hacer ya está bueno todavía queda quedan unas cuantas vamos a poder quitar de aquí el carbón porque el carbón ya no nos va a ser útil y aparte que es un bien que mejor no despreciar y vamos a ir recogiendo podemos siempre salir del horno mientras estamos cociendo algo no hay ningún problema por hacer otra cosa al mismo tiempo pero en todo caso como quiero enseñar a cómo funciona esta es la mejor forma ya está y ahora cuando tenemos la carne para poder nutrir no sólo tenemos que hacer un clic derecho una vez la hayamos cogido señalando nada aquí en este caso y como podéis ver estamos comiendo y de esa forma pues recuperaremos nuestro nivel de energía y por la por la misma también recuperaremos nuestro corazón de vida en el caso de que la barra de comida esté llena también hemos creado una espada como podéis ver que es un arma defensiva imprescindible esa espada la hemos creado utilizando la piedra y la para de madera y lo hemos hecho solamente dibujando el elemento que queremos crear en este caso una espada por lo tanto una vara y dos bloques de piedra y aquí tenemos nuestra espada como podéis ver es muy sencillo lo mismo pasa con por ejemplo herramientas como el hacha que hemos creado que también podéis verla en la parte inferior de mi inventario y la hacha se hace con dos barras de madera cogemos las piedras y hacemos así nosotros en este caso la hemos hecho de madera pero que sepáis que también se puede hacer de piedra y de hecho la piedra es preferible porque es mucho más resistente así que estos son los elementos que hemos aportado y como he dicho la casa ha cambiado de sitio la he enterrado vamos a ver si acaba llegando el día y cuando ya empiece a amanecer volvemos a ver un poco a lo que ocurre fuera bueno está empezando a amanecer como podéis ver y nuestro zombi sigue aquí fuera pero dentro de unos minutos cuando ya haya salido el sol veréis lo que pasa y lo que va a pasar es sencillamente que va a prender fuego así que no sé cuánto tiempo queda para que salga el sol totalmente pero una vez se haya prendido fuego ya será el momento de salir se acaba de esconder el muy malvado así que no podremos verlo pero a ver si tenemos suerte y podemos ver algún aquí está no lo veis está empezando a quemarse porque la luz del sol es mala para tanto para los zombis como para los esqueletos son los dos principales monstruos que desaparecen cuando llega el alba pero hay otros monstruos que se quedan los monstruos que se quedan en este caso son la araña los enderman y los creepers que al cabo de una hora acaban desapareciendo bueno pero en la primera hora del día si queremos aprovechar el día entero pues vamos a tener que enfrentarnos a estos personajes y bueno pues lo que voy a hacer en un principio va a ser poner a salvo todo lo que tengo que poner a salvo en este caso el carbón la barra de madera las piedras la comida por supuesto la piel y pues todo lo demás más o menos es prescindible así que vamos a salir y vamos a enfrentarnos a lo que haya afuera y como os digo yo estoy ahora mismo muy asustado porque me puede caer un creeper o cualquier otro tipo de personaje desde lo más alto así que vamos a intentar una salida en fuerza estáis listos a las tres dos uno y allá vamos venga rápido 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 un creeper lo veis ahí ese personaje es muy malvado así que si podemos deshacernos de él que con una simple espada de piedra va a ser difícil pues no estaría mal pero sinceramente prefiero escaparme si soy un poco miedoso eh tengo que admitirlo en este juego no hay que andarse con broma los enemigos son muy 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 puñeteros si se puede decir de alguna forma así que no me la voy a jugar no me la voy a jugar pero tampoco quiero que entre en casa oye que eso también es un riesgo no me gustaría que entrara en casa así que no creo que me lo voy a cargar es mejor cargárselo la verdad la verdad sea dicha vamos a cargarlo total no nos arriesgamos absolutamente nada ya nos ha visto quedando hacia nosotros vamos a pegarle un topetazo otro más otro más otro más y ya nos lo hemos cargado muy bien se va si la verdad es que no falto de experiencia a la hora de cargarme monstruos lo que pasa es que realmente son bastante jodidos y sobre todo asustan mucho pegan mucho asustos bueno objetivo de este primer día encontrar encontrar oveja para matarla y recoger su pues su lana porque la vamos a necesitar porque lo que quiero crear en un principio es una buena cama para pasar la noche ventaja de tener una buena cama pues sencillamente que nos permitirá hacer pasar la noche la noche mucho más rápida y al pasar la noche mucho más rápida no se crean monstruos por lo tanto estamos relativamente a salvo y como podréis entender supondrá muchas menos preocupaciones a la hora de tener que sobrevivir día a día también hemos recogido mucha madera como habéis podido ver en un principio por lo tanto podremos empezar a crear a hacer de nuestra casa algo más amigable seguir adelante siempre con mucho cuidado porque los monstruos no se paran solamente a nuestra casa pueden extenderse a todo el terreno alrededor que hayamos cargado previamente así que hay que andarse con mucho cuidado también andarse mucho cuidado con las cuevas porque las cuevas tienen muy mala sombra y es que están siempre a oscura por lo tanto los monstruos se siguen creando dentro de ellas a pesar de que sea de día aquí tenemos vaca lo que me gustaría encontrar son ovejas tenemos mucho tiempo todavía por delante pero voy a ver si hay posibilidad de poder encontrarla ajá tenemos aquí cerdo los cerdo también son interesantes porque dan una carne que es la carne más sabrosa de todo el juego y esa carne pues realmente permite recuperarse mucho más rápido de la herida que tengamos claro que un cerdo que se escapa va rápido y esto no parece tener mucha carne la verdad bueno si hay suerte con este a ver si me lo consigo cargar madre mía difícil de a ver oye pues no me han dado absolutamente nada madre mía bueno voy a matar a unas cuantas vacas a ver si me puedo por lo menos agenciar una armadura en condiciones a ver aquí bonitas muchas gracias otra más que me cargo por aquí muy bien bueno por lo menos dan carne algo a algo y yo ah muy bien aquí las tenemos una oveja y de hecho una oveja negra y aquí tenemos oveja muy bien exactamente lo que necesito muy bien ya lo que esperaba de ella a ver si te puedo matar pequeñina necesito tu lana dame tu lana gracias gracias muchas gracias necesito más lana blanca muy bien perfecto ya vamos listo y creo que voy a coger un poquito más de piel porque realmente tenemos mucho tiempo por delante estamos a mediodía y todavía queda mucho tiempo de juego todos esos elementos son muy importantes recoger esos recursos básicos resultan muy importantes sobre todo si queremos profundizarnos mucho más en el juego como podéis ver aquí tenemos una cueva y yo no me voy a adentrar porque de ahí me puede salir cualquier cosa un zombie o lo que sea como podéis ver son lugares que se quedan a oscura y por lo tanto no es demasiado interesante meterse dentro a no ser que queramos recursos exclusivos del subsuelo como pueden ser por ejemplo los diamantes muy difíciles de encontrar o el carbón que ese se puede encontrar de hecho incluso en la propia superficie del terreno seguimos seguimos a ver si puedo matar en cuanto más vaca mejor para crear una armadura ahí va muy bien muy bien muy bien bueno pues nos hemos avanzado mal voy a ver si puedo volver sobre mis pasos espero no haberme perdido estaría muy feo haberse perdido que no creo me parece que voy por buen camino así que no hay nada que tener seguimos adelante seguimos adelante y pues vamos a intentar volver a casa porque como he dicho el tiempo como dije en el primer capítulo pasa muy rápido como podéis ver ya no estamos al mediodía sino que estamos ya por la tarde el tiempo pasa muy rápido son 10 minutos de día 10 minutos de noche así que no podemos demorarnos en absoluto también se puede nadar en el agua como podéis ver ya no temáis meterlo en el agua en el caso de que no tengáis pie no importa para que un para que un personaje dentro de minecraft tenga pie son necesarios dos cubos o sea dos formas cúbicas son realmente el tamaño de un personaje por lo tanto una casa tiene que tener como mínimo una altura de dos bloques es lo mínimo aunque realmente se resulta mucho más cómodo y mucho más tractivo hacerla pues que os digo yo de tres bloques por ejemplo me parece el tamaño adecuado los tres bloques son los mejores son de mejor tamaño bueno volvemos y como podéis ver el creeper ha desaparecido suele hacerlo desaparece al cabo de una hora pero nosotros nos vamos a encerrar en casa y vamos a crear una cama que nos va a ser realmente como he dicho muy útil vamos a ver si no me encuentro con ninguna sorpresa de ninguna mala sorpresa no porque tuve la precaución de aislar la casa de tal forma que ningún monstruo pudiese entrar dentro muy bien perfecto ya estamos a salvo de nuevo ajá ha sido un día exitoso así que vamos a seguir con lo que estábamos haciendo bueno primero de todo voy a crear mi cama para eso voy a coger la madera que tenía aquí acumulada y voy a coger la lana que he recogido hoy ha sido mucha pero bueno será suficiente creo ponemos aquí la lana son dos bloques de lana blanca espero que no sea un problema un impedimento que no lo creo efectivamente no lo ha sido no ha sido ningún impedimento así que ya hemos creado nuestra pequeña camita que la vamos a poner aquí muy bien perfecto así que ya estamos listos para pasar la noche eso significará que mañana por la mañana no nos encontraremos ningún monstruo sobre todo si nos da por acostarnos justo cuando el sol se pone llega un momento en que cuando el sol ya se está poniendo ya nos da la opción a poder acostarnos eso limita la posibilidad de que haya un monstruo esperándonos a la afuera cuando bueno cuando amanezcamos mañana por la mañana eso viene realmente muy bien porque bueno porque como habéis podido ver tener pasar el día bueno pasar la noche realmente en vela supone la creación de muchísimos monstruos y por lo tanto muchísimos más peligros al día siguiente a la hora de salir de casa realmente es muy fácil morir en minecraft porque cualquier golpe de cualquier enemigo supone fácilmente unos tres corazones menos dentro de nuestra barra de vida por lo que es muy importante tomar todas las precauciones necesarias para asegurar nuestra supervivencia la mayor de ellas es la cama que acabamos de crear desde luego porque impide la creación como he dicho nocturna de los monstruos pero veremos que también dentro de la propia casa que construyamos podemos también crear sistemas de seguridad crear algunos elementos que nos permitan evolucionar de forma más segura y asegurar que nuestra salida sea segura cuando salgamos de casa por la mañana y bien ya se está cayendo ya está cayendo el sol ya está llegando la noche por lo tanto me voy a apresurar a ponerme a dormir y pues ya está nos veremos para la tercera entrega de de crónicas de Dailad muchísimas gracias a todos por haber por haber visto el primer episodio veo que no ha habido demasiadas reproducciones pero bueno si hay una cuanta reproducción es suficiente para justificar que hagas estos tutoriales muchísimas gracias a todos por estar aquí nos vemos para la tercera entrega de esta crónica de Dailad y nuestro pequeño recorrido por Minecraft hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!